Hoy estamos promoviendo el 9 de febrero como el día, digamos así, simplemente de que no se vuelva a repetir nunca más los actos de ya hace casi un año, en el cual fue, digamos así, en aquel momento, un intento por cambiar la decisión del pueblo salvadoreño allá en la elección del 2018, cuando eligió a este plenario actual, a esta legislatura actual. Ese fue un intento por cambiar la conformación de este plenario. Es conocido el hecho de que en el momento en que estaba aquí sucediendo la toma militar de este recinto y que el presidente, el inquilino de la Casa Presidencial, se estaba sentando justo allí en la posición que usted tiene, presidente, y daba por abierto la sesión tocando el gom y diciendo aquello de que ahora está claro quién manda aquí, quién tiene el control, acto seguido se iba a proceder a hacer el llamamiento y aquí estaban varios diputados que estaban de comparsa con él, siendo cómplices del hecho que se estaba suscitando de rompimiento de la Constitución, estaban siendo cómplices de ese delito, iban a empezar a pasar, como dije, lista, y en el momento en que se estableciera que no estaba la presencia mayoritaria del pleno de diputados, iban a empezar a nombrar a dedo personas que ya andaban circulando en varios carros aquí alrededor y que ya se tiene el hecho, lo dijeron ellos mismos. A mí me llamaron para ofrecerme una diputación, a mí me dijeron que me presentara que iba a ser nombrado. Ellos esperaban que los que estaban afuera en aquella concentración que no resultó el número que ellos esperaban, sino mucho menos que eso, se iban a venir a tomar aquí y iban a estar aplaudiendo desde la barra aquí arriba y aquí en el pleno el nombramiento de estos diputados y diputadas para que acto seguido le aprobaran aquel préstamo de 109 millones con la excusa de un inexistente hasta ahora plan territorial, de control territorial, que nunca ha aparecido, no se sabe si tiene tres etapas, seis etapas, nueve etapas, once etapas o ninguna etapa. Esa era la excusa, en realidad era lo que hoy quieren hacer el 28 de febrero. Desde aquel momento han mantenido una acción continuada y permanente de violación a la Constitución, de ataque a este órgano de Estado, de ataque a la Corte Suprema de Justicia, de ataque a la Fiscalía en los momentos en que el fiscal les ha hecho algún señalamiento y segurito que ya le van a hacer otro ataque hoy porque lo que pasó el 31 de enero no ha salido como ellos quieren. Ahí están los videos, ahí están las declaraciones del fiscal de este día, no les ha salido. Segurito que ahora han de estar pensando ya que van a tirar hoy en la noche o en la madrugada para intentar revertir este golpe que se les acaba de dar a la teoría de que aquello fue una, digamos así, una automasacre nuestra para generar mártires y así poder impactar. ¿De acuerdo? Tenía que citar eso para poner más en contexto esta situación. Y como dije, ha venido un hecho continuado de violación a la Constitución, no sólo por el... Le voy a poner el cargo que debería tener de forma honrosa. El primer ciudadano del país ha generado con sus declaraciones, con su procedimiento, con su irrespeto, con sus amenazas continuas, a todo aquel que se le opone, ha generado que también la pandilla de ladrones que lo acompaña hagan lo mismo. No acudan a los llamados de la Asamblea, no acudan a dar informes porque no quieren dar informes, no quieren ser controlados. Y han ido generando toda esta campaña de odio que su punto más álgido lo tuvo este 31 de enero con el asesinato de dos camaradas nuestros, por cierto, ambos veteranos de la guerra popular revolucionaria en este país. Y como digo, voy a poner un último ejemplo actualizado, porque la lista es larga y aquí vendría a estar repitiendo todo eso, va a ser cancina, pero voy a poner algo, uno último. La ley que se aprobó aquí con el tema del COVID-19, que fue vetada por él, por el inquilino en casa presidencial, fue vetado. Aquí superamos ese veto, se lo mandamos a él, y él, esperando el último día, se lo mandó a la sala de lo constitucional, y la sala de lo constitucional nos lo devuelve diciendo, es constitucional. Y le mandata al presidente que lo mande a, valga la redundancia, que lo mande a publicar. El presidente viola expresamente esa decisión de la sala de lo constitucional. Él argumenta que, según sus cálculos, era el 2 de febrero que vencía el plazo, no la fecha que se le decía. A saber en qué calendario está el ciudadano presidente, vale, voy a seguir poniendo ese título, pues, para que no diga otra cosa. A saber con qué calendario trabaja, quizás con el chino, o quizás se quedó con el maya, a saber, o uno muy particular de él, en el cual junio, no es junio, sino que junio, juniete, mayo, mayete, y así por el estilo, empieza a cambiar y a manejar las fechas. violenta el periodo. Usted, presidente, cumpliendo con la obligación que le mandata la Constitución, al no mandarlo, al no enviarlo el presidente a publicar, lo manda a publicar en nombre de este órgano de Estado, lo manda a publicar usted, y se convierte en ley de la República. ¿Y qué ha pasado con este decreto? Que es una ley transitoria que le da al Ejecutivo las armas necesarias para poder actuar de manera eficiente y eficaz en el combate a la pandemia, pero al mismo tiempo le marca los límites para que no violente los derechos más fundamentales del pueblo salvadoreño, como lo hizo todo el año pasado, en el periodo de la famosa cuarentena que estuvo encerrados a viajeros que vinieron, salvadoreños que venían del exterior hasta más de 60 días en hoteles de aquí, de San Salvador, y ahí están las fotos de la gente donde ponía el auxilio en las ventanas con el tiempo que tenían ahí encerrados. Lo mismo hicieron en los centros de contagio, no de prevención, sino que de contagio. Todo el desorden de la forma anárquica como es su estilo de trabajo que atendieron la pandemia. Esta ley les da las armas necesarias, que por cierto, el ministro Alaví en los primeros días de enero o los últimos de diciembre, cuando ya la segunda ola, la famosa segunda ola, venía, dijo algo. qué lástima que no tenemos instrumentos jurídicos o armas legales para el combate. Pues le dimos una y ahora ellos han dicho que no van a regirse por esa ley de forma descarada, de forma irrespetuosa y violatoria al Estado de Derecho, a las normativas nuestras. Desconocen la ley que es, como dijo la Sala de lo Constitucional, que valga la redundancia, constitucional y tiene el poder que representa una ley que deben de cumplir. Pues ellos han dicho que no, que no lo van a cumplir y que van a hacer lo que ellos quieran. Ese es el último rastro de esa campaña que ha estado viva o mantenida viva en este país y que su principal exponente es el ciudadano presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz. Ese es el principal exponente de esa campaña de odio, de irrespeto y de violación continua a la Constitución y a las leyes de este país. Por lo tanto, el significado del 9 de febrero de este pronunciamiento es para estar a tono con lo que sucedió aquella vez. No hay ni una sola expresión internacional de apoyo a lo que sucedió el 9 de febrero. Se quedó solito, 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 como dicen silbando en la loma. Nadie lo acompañó, ni siquiera el gobierno de Donald Trump al cual él le dijo que eran los dos presidentes más cool del mundo cuando lo estuvo visitando. Ni él se atrevió a apoyarlo. Aunque fue muy tibia la expresión del entonces embajador, pero no lo apoyó. Lo mismo sucedió con toda la comunidad internacional. Nacionalmente también fue condenado. Nadie lo acompañó en esa violación y en el asalto aquí a la sede del órgano de la Asamblea Legislativa, el primer órgano de poder del Estado donde se hacen las leyes, se modifican las leyes, se derogan las leyes, se hacen interpretaciones auténticas de las leyes, se aprueban préstamos, se da en fin todos los controles y pesos y contrapesos que deben ejercerse entre los diferentes poderes del Estado para la coordinación armoniosa y el funcionamiento digamos así, vuelvo a repetir, armonioso en pro de la población del pueblo salvadoreño. Esto que vamos a aprobar aquí es para marcar y decir un hasta aquí no se puede volver a repetir eso que sucedió aquel 9 de febrero es una violación a la Constitución, es un delito y además de eso está condenado internacionalmente. Es así presidente la posición del grupo parlamentario del FMLN y es la razón por la cual nosotros vamos a contribuir con nuestros 23 votos para que se declare el 9 de febrero el día y voy a cortar de la no repetición nunca más de los hechos que ocurrieron hace ya casi un año. ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina